Allá está la andadera para nuestro próximo, hijo, que algún día lo vamos a hacer ¿Próximo y cuál es? Allá está, ahí está, ahí está A ver, si o no que se mira guapetona Dos cuartos de tres por tres y ficha dice ¡Papá! ¡Papá! ¿Pero qué vamos a hacer el día de ahora, papá? Hijo, el día de ahora le vamos a enseñar a los suscriptores el cuarto de tu mamá ¡Papá! ¿Y por qué no lo hacemos ya, papá? Calmado, hijo, ya vamos a mostrarlo ¡Vamos ya, papá! ¡Qué calmado! ¡Cállate, mamá! Lo siento Vamos a comenzar ya con el tour del cuarto de la Judy Bueno, gente, el día de ahora les vamos a mostrar el cuarto de Judy Allá salgo yo, miren, aquí estamos ya en el cuarto, miren A la par, la hermana de ella está recibiendo clases en línea ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Va, aquí hay un ropero, miren Aquí hay ropa Aquí hay ropa ¡Cielo! Miren cuánta ropa tiene esta mujer, miren Miren, tengo ropa, ¿qué? Miren estos zapatos ¿Cuántos zapatos? ¡Qué malo! Aterrizaje de superhéroe Aquí tengo mis camisas, mis chores, esta gaveta para meter las sábanas, las cubijas Y esta es para ropa que no, que ya no me pongo, que no me gusta Y aquí ¡Alzones! ¡Ropa prohibida! No, alzones, ahora vamos, alzones No Los videos maravillosos Es bellísimo Aquí tenemos uno ¿Quién te lo dio? Ah, por ahí me lo regalaron ¡Besearme los pinches chingadasas! Aquí estoy de chiquita, yo, por si me quieren conocer Cuando era chiquitita ¡Oh! Eso me parece adorable Esas cositas menos lo del colegio Aquí tengo el sandalio Aquí tengo el tenis Y aquí una gartera y más tenis Y ya tengo las cajas de la computadora Que las estoy aguardando porque tienen garantía Ahí está la andadera para nuestro próximo hijo Que algún día lo vamos a... ¿Próximo y cuál es el primero? Ahí está, ahí está Ahí está Esa andadera es de mi hermanito Yo no tengo la verdad No, de nuestro hijo No le crean, es la mentira No, porque va a tener nueva, no usada Ahí anda, ahí ve Ve ¿Lo juras? Este dibujito lo hice cuando estaba estudiando ¿Quién se acuerda de este muñeco? Este me lo regaló ¿Quién fue? Y aquel también chiquito Así se empieza Se empieza con un chiquito Después con uno más o menos Y el próximo El próximo que me tienes que regalar es uno grande Mamá, aquí está el otro Ah, bueno, bueno Regalar es uno grande Mamá, aquí está el otro Ah, bueno Papelito chunga de mi hermana Mi hermanita menor de ella que tiene como 10 años Para un cumpleaños Y lo que no puede faltar Estos desgraciados Ay, no, no, no Y aquí las cosas Estos de Alfredo cuando se le olviden Así se las pongo Esos sandales ya las pongo ahí porque Cuando las uso entonces Y cuando las entro ya tienen tierrita Y mejor las dejo ahí Porque si las meto ahí a la gaveta Pues me va a caer la tierra La secadora La plancha Por aquí tiene algo Por aquí tiene algo Que 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 viene por curiosidad No, miren, miren como vibra Miren No, es grato Miren, si casi no puedo hablar Es porque acabamos de hacer un en vivo Miendo la voz como de macra Vamos a ver esta pulsera Yo le regalé a ella Pero dimos un dólar por un nudo Un nudo Un nudo a los diez Estamos hablando despacio Porque hay clases Y es para el Magdorin Que yo le regalé Por un demonio Lo que faltaba Toallas húmedas Que me mandó a comprar A mí Húmedas A mí me mandó a comprar Cotex No, eso no son húmedas Yo las compré Cuando nos vamos Al súper las compré ¿Qué es? Son galletas Toallas húmedas Agua bendita Miren, miren la hermanita de ella La hermanita de ella Está movilizando ahí No puedo Se asurró 11 minutos después No sabes cuánto duele en el corazón No sabes cuánto duele en el corazón No sabes cuánto duele en el corazón Yo no lo puedo hacer en laterales Lo hago donde se lo tiene No hombre Unos genios Cuéntales por qué razón No he cambiado mi cama Miren, ella no quiere cambiar Su cama de metro Porque miren No sabemos a veces Los dos algo Pero no quiere cambiar Porque dice de que Que es su primer cama Y no quiere perder Su primer cama Sí, fue así Yo le regalé este par de zapatos A ella Porque yo recuerdo Que una vez Ella me dijo Que quería un par de zapatos Y fracasé Casi no nos mirábamos En aquel entonces Fracasé Porque no le quedaron Está bueno No están usados No, están nuevos Mocas malos O sea, la suela Está nueva Mítida 35 dólares Dejé de comer En el colegio Por regalarse No es que no me quedaron Hasta acá me llega El olor a la pobreza Le regalé este otro par De zapatos Que no le quedaron Fracasé Aún Baby Todo me regaló a usted Pues sí, pero Pero le quedó Un poquito más grande Un poquito grandito O sea, le quedó Un poquito Aquí tengo una camisa Que le regalé Que esta mujer No se la pone Y a mí Me gusta demasiado Hasta dejé de comer 18 dólares ¿18? 18 dólares Ay, ya Y no te que no se la ponga Te vieron las caritas Ya sabes, ¿qué? Que usted tomó Ay, señala Le regalé esta camisa Ah ¿Qué del todo me has regalado? Yo le regalé esta Miren, pero O sea, la pone demasiado Ay, sí, bien También una blanca Yo le regalé Miren, esta camisa Sí o no Que se mira guapetona Bájese esto No No, no lo vamos a arruinar El vestido Yo le regalé el vestido también Yo le voy a comprar otro Pero quiero verla así Ay, miren Sí o no Que se mira guapetona Miren, qué linda Pero por lo menos Está para la panza Yo voy pensando Cuando es en un día ¿Ves? Ay, qué ingrato No, bueno gente No, bueno gente Aquí está ya el cuarto Se lo estamos mostrando El cuarto es de 3x3 y pichas Así como en mi cama Si también es divertida Ay, bueno Entonces está acá el video de ahora Esperamos y el video ya les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y hay un bajón de luz Y ahora sí nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¿Cómo la camisa está bien? ¡Vieja! Me dijo la camisa ¡No! ¡Quémela! ¡Quémela! No, no sé Estoy siempre caliente Pues vaya ¡Gracias!